bueno 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 que se dice la people como vamos vamos a meterle un poquitico de iluminación a esto para que brillen más las joyas más de lo real esa frase que es suya mano se le pegó de aquí no vamos a hacerlo real y hace cuánto venía a colombia si eso hace cuánto menos hace cuánto no está en este manito bueno pero con irl como tal esto es un stream stream es la esencia estar sentado en un computador hablando tomando fumando manos yo hago esto desde el 2017 ya siete añitos ya claro no pero yo empecé con los vídeos siempre se va a grabar vídeos vídeos como no de youtube de videojuegos de un juego humano que es un juego pobre mano como le explico un juego de teléfono que llama free fire no es si vos lo conoces el free fire para pisar que yo tenía un voto a siete mano tenía un voto a siete y no tenéis si un samsung teléfono suave y adicionalmente con horario no tiene internet en la casa y yo me pegaba la reja al frente a robar wifi para subir vídeos y jugar a mí también son historias buenas pero chimba chimba que también en el barrio como nosotros y que mano que lo que más le gusta de colombia pues aparte de las mujeres pues la comida me gusta mucho y también que la gente es amable de un cojón aquí me entiendes aunque la gente buena es buena onda aquí tú sabes y en este pero también los cubanos tu sabes que no hay eso los cubanos acuérdate que yo tuve que emigrar de cubo porque cubo está jodida sobre que estados unidos la gente muy independiente aquí nadie se pide un limón ni si te hace falta gasolina ahí en cada cual en su lado los gringos no se hablan ahí no se sabe ni quién es el vecino tuyo yo no sé quién es mi vecino nadie sin embargo me entienden en cuba se sabe que el barrio entero donde tú vives me entiendes en los barrios se sabe quién vive en la esquina claro la señora de allá la que vende café la otra así me entiendes claro es verdad y que mano hace cuánto lo conoces al alien pues como yo quiero saber conocer saber la historia de cómo se conocieron pero de eso vos sabes cuándo no no yo soy de puerto rico de pr es asiento es puro pr mano y asiento es puro pr pr original como te como lo conociste después contame la historia en verdad en verdad fue fue por instagram también estaba haciendo un vídeo yo pensé que este cabrón era árabe pero vos ya hacías vídeos como tal yo lo conocía él saliendo por ahí y ya no subió así porque yo lo conocí yo hacía vídeos y todo eso y en realidad yo pensé que era árabe como así es que árabe de la india me entiendes de por allá y cuando lo veo un vídeo yo lo había visto hace rato en un vídeo normal yo dije nada que tiene que ser árabe y después te veo un vídeo y en el vídeo uno de los más virales fue cuando me grabaron yo estaba fumándome un black and mouth lo que estás viendo ahí es un baby alien fumándose un black and mouth y eso fue uno de mis de ese vídeo fue como que después salió el otro que fue guay y info y pausa se nos vio muy chistoso para que este para donde lo conociste papi ese marido que es peruano yo lo conocí por otro streamer él vino aquí a mi casa vino con él dije que lo trajera porque cuando yo lo conocí yo ya para que lo trajera y no me encariñé con él y se quedó aquí para vivir a vivir sabiendo y se quedó acá se fuiste de perú para el calabo si sacaba un relajo acá un tranquilidad fumando pero bótelo pero está mejor no está mejor que en perú ya es pero que hay nada o sea si se hace algo allí en perú pero para separar más solos más antisocial bien 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 como así que antisocial como que la no hay rumba no 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 interactuaba tanto con la gente bien no el parcero yo lo conocí mano eso me cayó muy bien muy humilde muy tranquilo aparte papi hace reír mucho más la vida no es la misma sino más no es lo que pasa con este a mí me gusta estar siempre con este porque siempre estamos jodiendo yo viste su vida y yo cae el risa yo porque apenas lo conocí pero apenas hay que embambarlo así igualito hay que mantenerlo así con apoyos si no pero ya mismo ya me viene porque tú sabes que tiene otro negocio ese factura bueno yo quiero que él dame factura así mano como la vuelta no más que lo veta para el ifa el baby entiendes hace unas colaboraciones el baby lo pega de una ese marido que debería a este le pagan como 20 mil por video imagínate le pagan más que a las mujeres obviamente porque son únicos y a mi familia hay un montón de gente que tiene fetiche que le gusta ver enanos y se piensa que son niños y la vida enfermo hasta que realice aprovecha esa gente pero la gente los vieja no me considero enfermo para mí me hace curiosidades o piel o sea no les hace curiosidades o piel o sea no les hace curiosidades o piel o sea no les hace curiosidades o piel o sea que me los tiene que mandar antes de que salgan Ah, bueno. Me lo manda. Me lo manda hasta que salga aquí, ¿me entiendes? Bueno, si voy a decir yo cuando voy a cantar una canción, yo se la mando. Escucha esto, y me lo mando y le digo, hey, el hombre está bien, ¿me entiendes? Está sacando la cara. Bien. Está dándole como bien, ¿me entiendes? Está haciendo las cosas como bien. ¿Me entiendes? Melo, melo. Qué chimba con orrea. No, papi, es que eso... Esa... La idea por ahí es muy breve. Es chimba de money se hace por ahí, me gusta. Yo realmente, si yo no fuera streamer, yo también haría eso. Yo también haría contenido en only. Yo también. Sí. Literal. ¿Y vos cuántos años tenemos hoy, mano? ¿Cómo cuánto tú crees que tengo? Eh, mano, pues yo lo veo... ¿Puedo tener como la misma edad tuya por ahí? Sí, no, pues ya acabo de decir mi edad. ¿Cuánto? 24, usted tiene... ¿La misma edad? Usted tiene por ahí 28. Sí. ¿28 tiene? 28. Ah, sabe bien. ¿Cuánto le ponen a este, pues? A este le ponen unos 20. Uy, a ti no. La primera. La grado con el cabrón. ¿Y tu familia está en Perú? Sí, sabe. Y... ¿Pero tu familia es grande o como tú? No, grande. 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 Tu mamá y tu papá son grandes. Yo soy el único. Tu mamá y tu papá son grandes los males. Sí, sabe. Igual que este, bro. Pero si te das cuenta son diferentes, como que diferentes especies. ¿Me entiendes? No, la vuelta. Es una especie diferente, eh. Este es el único cabezón. 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 Este es el de dientes. Este es el de dientes. Este no tiene nada. Mira, para que lo veas, eh. Este no le sale. Ay, sí. Sí. No tiene ni idea. Lo verdadero, ellos, ¿viste? Y entonces te tiene un montón. Mano, y vos comas, es para comer. No, eh, papi. Yo, mira, yo como steak, yo como papita, yo como chicharrón. Dame, papá. Lo mejor, lo mejor que lo voy a comer. Como pasó, no es gorda, porque a coña le pasa derecho. Mejor que no sale de tores, ay. Uy, sí. No se necesita lengua para eso. Uy, antes de donde metas encías así, le hagas así a ese quito. Ay, papi, mejor dicho. Exacto. En cambio, este tiene como de más, ¿no? Sí, el de los puntos de dientes. Vente a este, no tiene. O sea, este tiene más de todo. El de la cabeza así, el de la tira así. Regálame un poquito de cabeza. Son como que diferentes. Son como que diferentes especies, eh. Si te vuelves a mirarlo así. Son condiciones diferentes, entonces. Lo hago esta. Sí, claro. ¿Qué condición tiene el anismo? El anismo. El anismo, y este tiene progenia. Ey, pero de verdad, o sea, tú te sientes bien así, sabiendo que tú eres único, ¿no? Ahora mismo, ¿verdad? Claro. Es más, es poco, más, poco comunista. No, y lo más, mejor, mira, mejor me siento, que eso quiero que todo el mundo lo sepa. Bien. Que fui a los doctores los dos días, y ni los doctores saben la condición que tengo, porque dicen que tengo parecido a progenia, pero no es progenia, puede ser. Pero no saben lo que tengo. Ni los doctores saben lo que tengo. Ni los doctores saben lo que tengo. No saben que puede ser un alien original. No soy alien de verdad. No soy alien de verdad. Puede ser algo que hicieron allá en el área 51 y nadie sabe. Y está aquí con nosotros haciéndose el bobo. Posiblemente un papá no sea su papá. Un alien infiltrado. Infiltrado. Tú me imaginas. Destapémoslo a ver qué tiene por dentro. No, destaparlo a ver si tiene los mismos órganos. No, son diferentes, mi sangre es verde. No, el loco no reproductor, ya tú sabes cómo andas. El loco no reproductor nos manda a lo real. ¿Y qué hagas? No, porque ese quedó así, pero el loco no reproductor como que creció creciendo. ¿Ahí te pasó eso también? Ah, sí, sí, sí. A lo real. Verdad, no. No, y esta gente como son más chiquitos se les ven más grandes. Sí, sí, sale espelando. ¿No? Sí. Claro, así. ¿Cuál ha sido tu experiencia más chica así culiando con una polla? Con una mujer. Ay, Dios. Es que son tantas que... Bueno, en grabación. ¿Y la que metiste dentro de la lavadora? Ah, esa está dura. Uy, metió la secadora. Sí, la secadora. Y la apoyó, se la puso ahí. Ese es mi ídolo, oíde. Se la apoyó pues de una. Real. La otra la cogí, man, me la puse así encima, y así puse las piernas así, cam 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 cam. No, pero sabes que... No, yo voy a conversar algo. Yo vi un video del parcero, ¿sabes quién? Un carro. En la guagua. En los ambus. En un carro humano. Sí. Sí. No, pero sí. Papi dice, este la mete adentro de la lavadora, y él está en cuatro, y él está parado. O sea, la jeba en cuatro, y le queda aquí mismo porque él es chiquito. No, papi, yo tengo unos códigos que, lo alto, mira, él, él que es alto, no puede, porque yo me puedo parar así. Y una mujer se va por ahí, le como el tonto, yo paro, 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 paro. Por dos, tanque. Yo también. Claro. Esos códigos. Esos códigos de mano. Exacto, esos códigos de mano. Yo como yo tengo dientes, mano, yo le muerdo. Ya. Yo le muerdo así. Y luego, contigo, mano, contigo es un bus, mano. Ese maricano más hace así, con ejercía. Sí, sí, sí. Mira, yo no le muerdo, pero, ¿qué? Cuando le voy a... Las pellizcas. El clito, digo, el lagarito. 77. Vamos número uno de esa, mano. A lo real. A lo real, la gente buena. Eso que apenas empezamos, la gente apenas está activando. ¿Vos te pararías a los puños con él, así en voceo? Mira. Amistosamente, pues. Lo que él diga, mano, es que, escúchame, yo te veo bien. Yo siento que te gano. Yo siento que te mato, mano. Yo siento que te mato. Este no ha visto la pelea tuya con Pío. No. Tú no has visto la pelea de él con Pío. No. Mírame de juego, oíste. 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 Ahí, 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 ahí lo real. Ahí. Mira, Pío, mira, Pío. Como esquiva. Papi, Mírame de pilarle está duro, oíste. Eso que es el Pío es más alto, más grande. Y el Pío está más fuerte, papi. Claro. Vamos a hacer una pelea más, una pelea así, pues. Pero vamos. Pero bien organizado, bien chimo. Ey, pero eso fue de un momento para otro. Eso fue ahí. Ey, ¿dónde era un ring? De la mañana. De la mañana. De la mañana. Organizado, que el Pío entre en un mes, en las redes. No, es que eso me costó. Tú puedes ser el coach y yo el coach. No, no, no. ¿Sabes qué voy a hacer? No, ya tú sabes. Escucha, escucha. Que ahí el análisis se motiva. ¿Sabes qué voy a hacer, hermano, realmente? ¿Qué? Una pelea de enanos, una pelea de enanos. De peladas, peleas, puros enanos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si usted quiere entrar, hermano. Pero voy a hacer algo grande, papá. Uno, dos, tres temas. Voy a, obvio, no, papi. Tienes que lo hacemos real. Vamos a hacerlo real, vamos a hacerlo real. Más que real. Sí. Más que real. Qué chimba. Una pelea de estas dos todavía no organizada. Si no, es que estoy peleando en el evento de Westcott. Ajá. Pero no es esa vez si sí o si no. Entonces, como que estamos así como a la espera. Pero, ¿en cuál evento? ¿Qué pasó? ¿Vos vinimos? No, el que viene, el que viene. El Stream Fighters. ¿Dónde es? Ese va a ser aquí en Medellín. ¿En Navacarrera? Sí. ¿Y vos no te montarías en ese Stream Fighters? Con él. Hay que conversar con él, claro. Si se le habla de negocio y ya tú sabes que nadie se monta. ¿Entiendes? Bien, 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 bien. Si no me hablan de dinero, no te entiendo. No, porque es duro, duro. A mí, sinceramente, me gustaría que Manolo peleara más en el Stream Fighters que en un evento que yo crearía, porque en el Stream Fighters estuviera mucho más... No, y con él y se va a ir. Obvio. No, papi, esa pelea así vendería es demasiado. ¿Cuál ha sido el video así como más chistoso que hayas grabado con el alien? Lo más raro. Bueno, lo más raro que te haya pasado con el alien. No, yo le he dicho, es que le he hecho un montón de videos. No, pero lo más raro, mano, que usted diga, uy, para, me pasó esto con el parcero y, mejor dicho... Más raro. Más raro, raro. Que lo haya pasado. Sí, a los dos. ¿Quieres que le diga la verdad? 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 Yo tengo una, yo tengo una también con el socio. ¡Ah! Mira, este tipo me chocó el Ferrari, bro. ¿El qué? El Ferrari me lo chocó un día. Me lo chocó yo, papi, y yo en el pico. Tú estás loco, ¿tá qué? ¿Cómo tú vas a chocar? Porque le chocó el carro más atrás así, o sea, ni se dio cuenta. El problema es que le queda muy lejos el pedal y no ve para atrás, huevón. Y lo que había era un poste, o sea, no había nada. Le dio para atrás. ¡Bah! Papi, no podemos decir lo que hicimos después. ¡A lo real! ¡A lo real! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ok, yo ya entendí, ya entendí. Papi, ¿sabes qué colorea? Una vez con Manolo íbamos caminando por allá con un parque. ¿Cómo? Manolo. ¿Qué cosa? Se llama Manolo. Manolo. ¿Por qué te llaman así, Manolo? ¿Cómo te dicen así? No, Manolo. O sea, mi primer nombre es Sergio. ¿Serio Manolo? No me dicen más Manolo. Pero no, pero no te llamas Manolo. Me llamo Manolo. O Manuel. No, Manolo. Porque a los Manueles son los que le dicen Manolo. No, pero se llama Manolo. ¿Tú te llamas Sergio Manolo? Sergio Manolo. ¿Cómo? Le pusieron el verdadero nombre, no Manolo. Ovidio. 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 Unicornio humano. Unicornio humano. Unicornio. Como estaba con el enano, te trajo eso de oro, güey. No, no, no. No se briso. No, no, no. Está mal, tío. Acá está la cámara. Son demasiados comentarios, güeyón. Bueno, ¿y cuáles son las mujeres más bonitas? A ustedes. En realidad, ahora en mi tío yo tengo una novia, él es colombiana y mi novia es la más bonita del mundo. Ah, ¿tu novia es colombiana? Sí. Ah, no, papi. Las colombianas son las colombianas. ¿Vos? Las mexicanas. ¿Por qué te ruedas mexicana? La mujerita, la mujerita. Esto es mexicano, esto es mexicano. ¿También? O sea, él nació en México pero se crió en Perú. Ah, no por hablar nada. Claro. ¿Eres mexicano para el Perú o qué? Mexicano, si ahí nací. ¡Eres mexicano, cabrame! ¡A huevo, Perú! ¡A huevo! ¡Qué chimba! Ah, parce. ¿Pero qué? ¿Vos te identificas? ¿Vos te identificas? ¿Vos te identificas más como mexicano o peruano? No, peruano. ¿Sí? ¿Peruano? ¿Vos viviste allá, no? ¿Ah? ¿Pero cuánto tiempo viviste? Ahí sentí la vida, mamá. ¿Cuánto viviste más tiempo? ¡Ah, ya! Ve, ¿qué tenés ahí chata así? Arriba. Ah, comida. Es chata con un cajete, bro. Con unos grills de frijoles. Le dije, ¿qué vos ves? Es chata con unos grills pero de frijoles, ¿oíste? O los 18 oíste, frijoles colorados a la hora de... 12-24, ¿no? 12-24, vamos, Colombia. Ahí están los mejores frijoles. Con unos grills, ¿oíste? El campo más grande que ha existido en el mundo entero se llama Fidel Castro, Pablo Escobar, ni nadie decía que Pablo Escobar lo mataron, Fidel se murió de viejo, a los 100 años en su isla, mando yo, quien me va a matar, ni la CIA, ni nadie, yo soy Fidel Castro, y hay negocio con Pablo, y muevo kilos por Cuba, y hago lo que me dé la gana, y nadie me va a tocar, ese si es un gantel de verdad, Pablo Escobar no pudo, y te estoy hablando en un sentido de gantel, pero es un tipo malo, que le ha destruido el sueño de todo el mundo, es un tipo malo. No, además de admiración otras personas, mi familia prácticamente completa se murió, nació en Cuba y se murió, y nunca pudo viajar ni siquiera a ningún país, ni conocer nada, que no sea el comunismo, un pan y el arroz, y eso está triste hermano, cuando yo salí vi el mundo, que yo llegué a Ecuador, porque yo tuve que volar desde Cuba, pero Ecuador cuando emigré, el país que yo fui a Ecuador, y después brinqué todo Centroamérica hasta Estados Unidos. ¿Cuál fue la parte más difícil en la que pasaste? Colombia, 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 el país más difícil, y porque es el más grande también, y tienes que pasarlo ilegal, como cuando tú te vas de Cuba a Ecuador, tú te vas con una bici turista, tú te vas con pasaje de ahí, con pasaje de regreso para Cuba, tú vas de turismo, lo que ya tú te vas. ¿Y tú no conocías a nadie aquí en Colombia? No, a nadie, a nadie, a nadie. ¿En qué año fuimos a menos eso? En el 2016. ¿16? ¿Qué chibin va a haberlo conocido antes de haberlo ayudado? No, pero estaba mal, no, estaba mal. Gente, estamos acá, gente, Hernández. Acá estamos con mis cabros, netos. Me acabo de olvidar que cada vez que se iba a Steven, tenía que estar acá con ustedes, netos. Estamos acá parchando, netos. Ahorita van a jugar fútbol. Gente, el otro enano que traímos la otra vez es desbloquearlo. El otro enano que traímos la otra vez es gonorrea, ¿sabe qué? ¿Qué? Puso de fondo de pantalla esta foto. No se ve. No se entiende. En fin, la foto es él velándole con la que se... ¿Sí se entiende la foto? Sí, exacto. Y lo tiene de fondo de pantalla, ¿no? ¿Y lo tienes que de fondo de pantalla? Bueno, te voy a apelar. Te voy a apelar. ¿Qué tienes para apostar ahí, pues? Aquí la voy a apostar. Vamos a apostar. Es que yo no entiendo los pesos colombianos, yo no tengo dólares. Yo también tengo dólares, hermano. A lo real. ¿Cuánto vamos a apostar? Vamos a meterle... Vamos a ponerle 300. 300 dólares. 300 dolaritos. Vamos a meterle. A lo real. A lo real. ¡Esto qué es lo que pasa! Gracias.